Ando patrullando y en una mancha me miran La chimichanga tengo mi gavilla Soy Scorpio 9 pa' toda mi raza Artesanales y blindaje no traspasa Que ando elaborando y que la ando gozando Afirmativo que parezco yo trabajo De las 150 soy el encargado La federal carreta Vicky y aquí mando Con un lanzapapas voy emocionado Y un pasecito para andar bien activado Un trago de whisky pa' andar enfiestado Cambio de trocas, variedad tengo de carros Un cuerno de disco siempre me acompaña Que viene el power que traemos en la maña Por la Benjamín Gaona siembro plaza Tres, cuatro días lo que duro en la parranda Y como no, y como no Con mucho respeto, Scorpio 9 La chimichanga Apoyo de jefe tengo yo de sobra Por esa brecha se miran los blindadotas El poquito verde va aquí en el espejo Y si topón saben que 9 va primero Permiso, permiso, si le pico al radio Que les entre los tire que hay en todos lados Un 100 general pa' todos los muchachos Pa' andar pendientes y que no topemos guachos Mi gente coordina y me cuidan mis pasos Y me encomiendo cuando me sale trabajo 38 super faja de aquí traigo Cadena de oro y es la vista relajado Carro deportivo, estoy adelante y no paro Y mi corrido de comandos alterados Soy la chimichanga y téngalo bien claro Que soy el 9 y Scorpion yo soy un mando Y pamatay, 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 pamatay ¡Gracias! Saludos al 02 también Háles el compo de Valdillo y dice ¡Suspectivos, compadre! En el M2 Voy dando el ron Fumando un blon Relajado voy Besuelita de leve con lo que voy pisando Aquí andamos los compitos de alto estilo Echándonos este corridazo viejón que ya por nombre Timón y Pumba, márquenle compa Chuy Llegué con la bola y dije traigo viola pa' tomar ¿Quién más?